Que has encontrado un nuevo amor Que ya no piensan más en mí Que no te importa mi dolor O lo que sienta yo por ti A todo el mundo le haces ver Que bien pudiera yo encontrar A quien distinta a quien querer A ti ya no te ha de importar Pero apartando mi llorar Me has hecho ver la cruel verdad Que aunque mi vida aquí será Yo soy muy fácil de olvidar Así que tú puedes buscar Alguien distinto a quien querer Así que al fin me dejas ver Que soy muy fácil de olvidar Pero si vuelves a sentir Aquella misma soledad Vuelve a buscar consuelo en mí Aunque me vuelvas a olvidar Así que tú puedes buscar Alguien distinto a quien querer A ti que al fin me dejaste A ti que al fin me dejas ver Aunque me vuelvas a olvidar Aunque me vuelvas a olvidar Pues si se me despierta Pues si me hubiesces A ti que al fin me dejas ver Ustedes de la misma